A mi me gusta la chela y la victoria que esta bien buena Me gusta la pelirroja y también me gusta la negra Y ahora la reina con su corona me encanta por sabrosona Y me siento superior con mi modelo de la colonia Ella es blanca la mejor, yo suspiro y huele rico Hasta me siento un bailador que me tiro mis pasitos De lo que digo todo me gusta, en alegría nadie me gana Y la mujer que quiero mucho, ella se llama la marihuana Marihuana, 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 marihuana A mi me gusta la marihuana, también me encanta la marihuana Y me patina, la marihuana, me alegra mucho La marihuana, está bien chula, la marihuana, huele bien rico La marihuana, y yo le digo a mis amigos Que a mi me encanta la marihuana ¡Juévale! ¡Juévale! Y eso es el sabor ¡Ay, ay, 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 ay! Échame unos pasacitos Marihuana, marihuana Que me ponen bien loquito Marihuana, marihuana Y toco a tu cuerpecito Marihuana, marihuana Tú te prendes bien bonito Marihuana, marihuana Estoy triste y no te veo Marihuana, marihuana Los nerviosos a mi me ganan Marihuana, marihuana Contigo más chido es cotorreo Marihuana, marihuana Siempre quiero estar contigo Marihuana, marihuana A mi me gusta la estrella Y la victoria que está bien buena Me gusta la peli roca Y también me gusta la negra Y ahora la reina con su corona Me encanta por sabrosona Y me siento superior Con mi modelo de la colonia Ella es blanca, la mejor Yo suspiro y huele rico Hasta me siento un bailador Que me tiro mis pasitos De lo que digo a todos me gustan En alegría nadie me gana Y la mujer que quiero mucho Ella se llama La marihuana Y aquí está el sabor Huépale Échale primo Échale primo Pero qué calereo Pero qué calereo Anda ni quita Anda ni quita Huépale 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 Pero qué feliz me siento Con mi novia La marihuana Huépale Échame una sábana Compadre Que tengo frío El grito de las mujeres Que grite la señorita Y el grito de las vírgenes A la pochita A la pochita Vamos a la mueve Vamos a la mueve Para allá y para acá Para allá y para acá Para allá y para acá Para allá y para allá Para allá y para allá Y el grito de las solteras A mí me gusta La marihuana También me encanta La marihuana Y me fascina La marihuana Me alegra mucho La marihuana Está bien chula La marihuana Huele bien rico La marihuana Y yo les digo a mis amigos Que a mí me encanta La marihuana Ay mamatita La marihuana La marihuana La marihuana La marihuana La marihuana Gracias.